Hola amigos de YouTube, mi nombre es Javier, muchas gracias por ver este video, por suscribirte a mi canal Este canal básicamente lo que muestro son formas de hacer microimportación, formas de importar productos de China Y próximamente les anuncio, voy a empezar a dar asesorías sobre opciones de negocio Es decir, aquella persona que diga, es que yo quiero abrir un negocio, como empiezo, como elijo los proveedores Como hago para que no me estafen, comprando cosas en China por internet o en Estados Unidos, etc. Este video lo hago precisamente para responder a un usuario que nos hace los siguientes interrogantes Y puede ser muy común entre otros usuarios estas mismas inquietudes Dice, estoy interesado en comprar productos que viene eBay, llevo más de dos meses intentando que alguien me explique como es Pero al ver uno de sus videos creo que por fin usted va a poder dar con el chiste, me gustaría saber el precio exacto para traer los siguientes productos Les dejo el link de los productos, son de juguetería Para mi hay tres productos que están en oferta y todos dicen envío gratis a Colombia Me gustaría saber si me los puede comprar, traer y a que precio Bueno, esta pregunta puede ser muy común para todos Empecemos por el tema de los productos, dependiendo de la posición arancelaria, dependiendo del peso Dependiendo de lo que valga el artículo, se puede traer o por importación simplificada o por régimen de importación común En los regímenes de importación común se usa más que todo para los bienes pesados, los que valen más de dos mil dólares Y los que pesan más de cincuenta kilos, decimos un poco más de cien libras En caso tal de juguetería, pues se puede traer por un régimen de importación simplificada o un courier Eso no tiene mayor problema, el tema es primero evaluar el proveedor Saber si es confiable, saber cómo lo han calificado los demás compradores Saber cuánto tiempo se demora llegar el artículo, saber desde dónde viene Así usted lo vea en eBay, puede que esté ubicado en China, eso es muy común que pase Si usted quiere tener más seguridad, es mejor que lo haga pasar por la boega de Miami Nunca será lo mismo, si el artículo está en China, que lo mande directamente a Colombia Que no es que vaya a ir directamente, él hace unas escalas por muchos países hasta que llegue a Colombia Y es un poco más demorado, a que usted lo mande directamente a Miami Porque las rutas de China a Miami son muy rápidas Y después de ahí se pasa a Colombia Hay un sobrecosto muy pequeño, pero vale la pena Vale la pena hacerlo, nosotros en mi empresa lo hacemos siempre, siempre, siempre Y otro tema para tener muy presente, es el tema, el usuario nos pregunta el valor exacto Pues es muy simple, conocer, si usted conoce cuánto pesan sus artículos Si todavía no lo conoce, pregúntele a su vendedor cuánto pesan los artículos Lo multiplica por la tasa de su consolidador, en caso tal que lo vaya a pasar por Miami Y multiplica por la tasa del dólar del día Es muy fácil tener un aproximado de lo que vale el costo Esos son básicamente los factores a tener en cuenta Para mayor información nos pueden escribir con muchísimo gusto En algunos casos generamos un costo de honorarios Porque entenderán que el tiempo es profesional Y la experiencia tiene un valor Procuramos cobrar un valor muy pequeño para que la gente se anime Para que la gente tenga una solución personalizada Esto con ustedes Javier Un saludo y hablamos en un próximo video Chao, chao